Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que hablemos de cómo darle gas a tus campañas de CPA con la red de CPA GasMobi. Con GasMobi tú vas a tener opciones de ofertas para montonazo de países, en montonazo de verticales y vas a poder elegir lo que más te gusta para hacer CPA Marketing. Base de alta es muy sencillo y tienen infinidad de ofertas que funcionan súper súper bien. Te las voy a mostrar todas ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la web de Gazmobi. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que puedas darte de alta y empieces a trabajar tus ofertas con Gazmobi. Viene el home, el about, lo que son ellos, para afiliados, para advertisers. Nosotros en este caso somos afiliados. No vamos a comprar tráfico. Vamos a elegir ofertas y promocionarlas nosotros. Somos afiliados. Vienen las preguntas frecuentes, el blog, bla, bla, bla. Tienen un programa de bonus. Voy a ir al programa de bonus rápidamente. Le voy a dar una mirada. Tienen programas de lealtad. Ahora, nosotros que vamos a empezar a trabajar con Gazmobi, nos dan estos bonos. Si yo genero unas ganancias de entre 500, ojo, 500 y 5,000 dólares, me dan un 4% extra. 4% sobre lo que ya gano. Y luego vienen Silver, 4,5. Golden, 5. Y Diamond, 5,5%. Ya viene aquí como participar, bla, 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 bla. Tienen un programa de referidos también. También te pagan por referidos. Siempre y cuando cumplas todas estas condiciones. Y luego el Legacy Program. Si tú ya estás en Gazmobi, lo has dejado y quieres volver, mira el programa de Legacy. Porque aquí también te van a dar bonus, aunque no seas nuevo. Pero bueno, si eres nuevo, fíjate que están muy bien los programas de lealtad, Loyalty Program. Donde te dan un extra por promocionar ofertas de ellos. Bueno, me regreso. Mira, tienen muchísimas verticales. Educación, Home Improvement, Solar, Insurance, Mortgage, Nutra, E-Commerce, Finance, Loans, Swift Tax, Service, Crypto y otras. Varios modelos de pago. CPL, CPA, Trials, Credit Card Summit. Las ofertas son mundiales. Tú tienes para todas. Las ofertas tienen ofertas exclusivas, ofertas in-house y también ofertas directas. Es decir, no son brokers. Tienen ofertas directas con el anunciante. No revenden de otros que sí existen por ahí. Aquí ya ves los números. Hay cosas interesantes, como que hay más de 2.000 ofertas para elegir. Muchos advertisers, muchos publishers. En fin, cositas. Beneficios de lo que es Gasmovie, que son ofertas in-house, energía, por ejemplo, para Europa. Ofertas directas para los mejores tráficos como Nativ, Email, Push, Social, Tier 1 y también para Latam. Tienen muchas ofertas para Latam. Eso me gusta mucho. Una amplia opción de verticales, pagos competitivos. Ojo aquí. Soporte. Soporte multilingüe en más de 8 idiomas. Español, sí. Tú tienes soporte en español al 100%. Tienen pagos sin problemas. Tracking y reporting. Y en fin, más cosas. Tienen más cosas. Pero lo primero que vamos a hacer, fíjate, son súper legales. Ahí vienen las direcciones y todo. Lo primero que vamos a hacer es darnos de alta. Nosotros como afiliados, insisto, afiliados. Le damos clic en Affiliates. Y vamos a rellenar el formulario súper sencillo. Y se abre esto. Dice, conviértete en un publisher de Gasmovie. Le pones la compañía. Pones tu email. Un password. El que tú quieras. Confirmas el password. Tu número telefónico. Y lo que eres. Where you. Le damos clic a Where you. Si eres networker. Si eres un media buyer o afiliado. O eres un dueño de un sitio. En mi caso, yo afiliada. Claro, aunque tengo sitios. Pues no quiero usar mi sitio para ellos. Voy a comprar tráfico. Es decir, aquí. Y te dicen que subas tu foto con tu ID. O tu pasaporte. ¿Por qué? Porque la gente está cometiendo muchos fraudes por ahí. Y para prevenir el fraude y pagarte mejor. Pues necesitan comprobar que tú eres tú. Luego le das al siguiente. Les conecto. Y ya tenemos que ofertas tenemos aquí. Es muy, muy, muy fácil. Tardan unos días en darte la aceptación. Así que se paciente. Yo ya estoy. Así que voy a entrar a Gasmovie. Este es el panel principal. Ves, aquí viene mi manager. Viene la fecha de hoy. Luego viene finance. Si yo le doy clic a finance. Vienen los datos financieros y los pagos. Ahora mismo los datos financieros los tengo vacíos. ¿Ves? Lo pongo ahí. Last month, revenue, bla, bla, bla. El payment handbook. Que es un PDF. Te van a mandar un PDF. Es este. Y en este payment PDF te dicen lo que tienes que hacer para cobrar. Mira, te dicen que los pagos son de la siguiente manera. Transferencia bancaria, PayPal, Payoneer o WebMoney. Hay tres diferentes formas de pago que es el net 30, que te pagan cada 30 días, net 15, net 7. Estos pagos se definen de acuerdo a como tú los eliges cuando entras o a lo que hablas con tu manager. También hay pagos bimensuales. ¿Ves? Y te dicen cómo funciona la cosa. Bueno, eso ya lo sabemos más adelante. Hay semanales y que pueden ser pagos en euros o en dólares. El mínimo de pago es 200 y si no llegas al mínimo, bueno, pues tienes que acumularlo hasta que lo alcances. Aquí no te preocupes que esto te lo vas a descargar porque ellos te lo van a dar. Bueno, vuelvo a GasMobile. Aquí tenemos los reportes. ¿Ves? Ahora mismo no hay nada. Esta cuenta es nueva, así que no hay nada. Todo esto del postback lo puedo poner yo manualmente aquí o enviárselos a ellos y ellos me acomodan el postback. Y luego nos vamos a lo interesante, el Marketplace. Voy a dar clic al Marketplace. Y aquí vienen un montonazo de ofertas, pero un montonazo para todos los países en todas las verticales. Vamos a ir a las verticales. Dice vertical. Le doy clic y mira, tú puedes hacer baiting, lead gen, o sea, sweep text. Sweep text y lead gen es lo mismo. CC Submit o sweep text también. Cripto, gambling, nutra, finance, service, juegos, browse extensions, eso está muy bien. E-commerce, CC Submit, astrology, IBR, educación, smart link. También tienes smart links. Si no quieres complicarte la vida elijiendo ofertas, pues un smart link y a correr. Hella, beauty, telco, cars, insurance, home improvement, mortgage y refinanciamiento o entretenimiento. Tú puedes usar la que tú quieras. Las más sencillas, lead gen y sweep text. Juegos también está muy bien. Cripto está muy bien. Son sencillitas, son muy fáciles de conseguir. Service, fácil. Bueno, para ejemplo voy a poner lead gen. Vamos a dar clic a lead gen. Bien, fíjate que aquí pone el modelo. Yo puedo elegir, voy a quitar este, el modelo es CPA, CPI o CPL. Costo por adquisición, coste por instalación o por lead. Leads, a mí me gustan los leads, no me gusta vender. Y aquí le voy a dar a filter. Y me empieza a poner todas las ofertas disponibles. Y también puedo acotar por país. En este caso mira para Alemania, hay un montón. Pagan muy bien, 2.90, 2.90, 2.90, 2.90. El Dyson está muy bien porque es un juguete caro. Vienen más cositas, tarjetas de Amazon, muestras gratis, Black Friday, tarjetas de gasolina, en fin, una serie de cosas. Mira todas las que hay, 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta el 15. Hay muchísimas. Son 219 ofertas de este tipo. Si yo ya sé lo que quiero correr, por ejemplo, vamos a poner México. Quiero correr una oferta para México porque tengo el tráfico de México. Y vuelvo a darle a filter. Aquí están, mira, para México. Los pagos son más bajitos, como puedes verlo, más bajitos. 48, 48, pedidos más bajitos. Pero hay unas ofertas que quiero que veas. Y hay una que se llama coches, la voy a buscar, cars. Clic en cars. Quito el lead gen, dejo solo cars. México, CPL, filter. Y es para correr solo coches. Nissan, Nissan Sentra, Alfa Romeo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi y Honda. Para México. Esto es solo para México. Si a mí me gusta o tengo un blog para ofertas de este tipo, bueno, pues puedo correrla. Y estas ofertas, fíjate que todas son SOI, SOI. Single Optin. Single Optin. Y pagan súper bien para hacer ofertas de Single Optin. 1.66, 3.8, 1.54 y 2.46. Depende de lo que tú quieras promover. Es muy sencillo promoverle este tipo de ofertas. Mira, voy a darle a Details para que veamos qué son los detalles. Es para un Nissan Mart, 50 CAP. Ojo, total CAP, 50. Quiere decir que si tú te animas y promueves esta oferta y te va muy bien y tienes 80 conversiones, 80, solo te pagan 50. Porque 50 es el total. Más no se pueden correr. ¿Ves? CAP 50. Para México, CPL, SOI, bla, 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 super chula. ¿Cuáles son los requisitos? Nada de incentivado. Esto no tiene que ser incentivado. No podemos usar sitios de sweep takes o de juegos. Nada. Los leads que vengan de este tipo de tráfico serán invalidados. No te los van a pagar. Sé legal. Sé lo más legal que puedas porque si no vas a perder tu dinero de publicidad y no te van a pagar nada. Para Push Traffic es obligatorio que envíes primero los pantallazos. Y el sender tiene que ser estrena ya tu Nissan March y el objetivo tiene que ser la emoción busca conductor, estrena un Nissan March y aprovecha tus beneficios de compra. Tráfico permitido. E-mail, Push, Display, Native, Facebook, Insta, Search en orgánico y también en pago. Como ves, los tipos de tráfico permitidos son muy amplios. Así que tú puedes hacer las cosas muy muy bien con todo ese tráfico. Viene el previo de la oferta. ¿Ves? Aquí está el previo. Como ves, es una oferta muy sencilla, muy blanca. Y si rellena los datos, en ese momento tú ya conviertes. Le das a Aplicar. Le das a Apply, por ejemplo. Cerramos. Y ahí está pendiente. Luego vamos a ver esta otra que paga 3, que es un Alfa Romeo. Es más o menos lo mismo. ¿Ves? El Alfa, Soy, Cars, 380. Dice que el CAP es de 35. El CAP es muy bajito, pero oye, está muy bien. Y si es por email, el email sender tiene que ser Alfa Romeo México. El asunto es Gala Event. Y cotiza, bla, 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 bla. Ahora, ojo, ellos te dan las creatividades. Ellos te dan las creatividades. No puedes usar creatividades que no sean de ellos. Vamos a verla. Mientras vamos a ver el previo. Mira qué bonito es. Súper chulo. De Alfa Romeo. Esta es la de Alfa Romeo. Le voy a dar doble clic. Le abriremos en un browser. Mira qué bonito es. Es Gala Event. Alfa Romeo, Gala Event, Stevio. Visítanos en la venta más premium del año. Si alguien le da clic aquí. ¿Ves? Me dice Tracking Line Here. Porque me la dan preparada esta creatividad. Para que yo la voy a abrir en un Pad Plus Plus. Que es lo que yo uso para... Lo abro. Y me dicen por ahí. Aquí mira. Tracking Line Here. Aquí. Tracking Line Here. Todo donde diga Tracking Line Here. Aquí tengo que poner mi enlace de afiliado. Ahí va mi enlace de afiliado. Cuando ellos me lo den. Yo lo pongo aquí. Y esta página yo la subo a mi servidor. A cualquier servidor que yo tenga. O me compro uno con un dominio que sea Coches o lo que sea. O me voy a Sistema Yo. Me voy a ClickFunnels. Me voy a WordPress. Me voy a Blogger. A lo que sea. Y subo esta creatividad. Y ahí es a donde yo voy a enviar el tráfico. ¿Qué tráfico? Pues mira. Por ejemplo. En Dao Ads. Es esta. Ahí tú tienes tráfico para Popander, Push, Pushing Page, Video y Native Ads. Puedes usar el que quieras. Porque aquí te dicen. Voy a ir a los detalles nuevamente. Details. Que puedes usar. Mira. Alfa Romeo solo para email. Solo para email. No puedes usar otro tipo de tráfico. Bueno. Este es solo email. Así que te olvidas de subirlo a ningún lado. Más que a tu proveedor de email. Pero este otro que hemos dicho antes. Por ejemplo. Lo voy a Details. El Nissan. Por email. Por push. Por native. Display. Y bla bla bla. Push. Push está permitido. Así que me voy a mi red de tráfico. Por ejemplo. Dao Ads. Y aquí yo puedo poner push. Le doy push. Y push in page. Cualquiera de los dos. Yo lo puedo usar. También puedo usar push house. Porque me permiten. Push. Tráfico push. En esta otra. Por ejemplo. En Nissan Pathfinder. Details. También puedo usar tráfico push. Si tienes una lista de suscriptores. Es mejor que hagas por email. Mucho mejor. Convierte mejor. Y este otro del Honda CRV. Details. Y mira. Aquí te ponen un horario. Atento con esto. Atento. Porque si te ponen horario. Es que ellos tienen un call center. Y si tienen call center. Tienen que atender a la gente. Entonces aquí. Dicen que solo horario de oficina. De 8 a 8. Toda la semana. Solo email. Y solo push. Tienes las creatividades aquí. Y tienes más creatividades aquí. Las descargas. Y las usas. Este es el premio de la oferta. Mira que bonita es. Super bonita. Y cuando rellenen toda esta página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 campos. 8. Entonces convierte. Entonces te pagan. ¿Cuánto te pagan? Pues 2,46 por lead. Está muy bien. Está genial. Y puedes hacerla en Push House. Es muy sencilla manejarla. Muy, muy fácil gestionarla. Por ejemplo. Le damos a Cricket Campaign. Título. Vamos al Honda. CBR. Por ejemplo. El enlace. Te vas a AdMovie. Te vas a Apply. Y una vez que le has dado a Apply. Ellos te van a contactar vía correo electrónico. Te contactan. Y te van a preguntar. ¿Qué tipo de tráfico vas a enviar? Sé honesto. No pasa nada por decir el tipo de tráfico. Puedes decirles. Voy a comprar Push. O tengo una lista de suscriptores. De un blog que uso. O de una landing. Lo que tú quieras. Sé honesto. Díselos. Y te aprobarán. Cuando te aprueben. Te van a dar el enlace. Por ejemplo. Yo los que he pedido. Que son. Los coches. Cars. Para México. Los pedí ayer. Y hoy. Ya los tenía. Es decir. Te contactan. En unas 24 horas. Le voy a dar al filtro. ¿Ves? Y ya. En lugar de decir Apply. Dice Copy URL. Entonces ya. Copias la URL. Vamos a suponer. Que vamos a poner el del Alfa Romeo. Copy URL. Ya está copiada. Atento. 35 cap. 35 cap. Close. Yo sé que es el Alfa Romeo. Me voy a mi blog de notas. Pego ahí mi enlace. Fíjate. Este es el enlace. Lo voy aquí. Y pongo aquí. Alfa Romeo. Atentos. 35 cap. Y miro. En Gasmovi. En los detalles. Si tengo o no. Un horario. En este caso. No hay horario. Voy a ir. A una que sí. Que tenga horario. Creo que este el Honda. Sí que tenía. A ver. Ya tengo también ahí. La URL. La voy a copiar. ¿Ves? Copiado. Cap 50. La voy a poner aquí. Honda. Hubo Honda. Y cap 50. Esta tiene un horario. Así que me voy aquí. Me voy a details. Y dice horario. Y aquí me dice que es cualquier día de la semana. Pero solo en horario de oficina. Cierro. Ese detalle lo tengo que tomar en cuenta. Y aquí le voy a poner. Solo horario oficina. Y me voy a mi red de tráfico. El enlace. Y copio este enlace. Atentos. Si yo quiero poner un subid. Lo pongo aquí. Si quiero poner un click id. Lo pongo aquí. Y si no. No los pongo. Copio el enlace completo. Esto no me estorba. No pasa nada. Pero si no quiero estas dos partes. Puedo copiar a partir de aquí. ¿Veis? En la ampersand. Donde están los you, you, you. Eso. Puedo no copiarlo. Todo lo demás. Sí. Ahora si estás inseguro. No tengas miedo. No pasa nada porque esto se quede vacío. Control C. Me voy aquí. Lo pego. Ese es mi enlace. No pasa nada porque diga click here, click here. Da igual. Y empiezo a hacer mi campaña. En este caso sería Push Notifications. Las creatividades. Acuérdate que ellos mismos se las dan. Aquí están en los detalles. Las creatividades. Tienes que descargarlas y usar estas creatividades que te dan ellos. Vamos a suponer que las bajo. Las tengo. Y pongo aquí ya todo lo relleno. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? En esta red los tamaños de las imágenes. Y asegurarme que aquí me digan si puedo o no hacer sin problemas las creatividades. Aquí en Push no dice nada. Es decir, para Push no me pide que les envíe las creatividades. Para Email sí. Aquí para Email tengo que usar esta estrictamente. Vale. Sigo. Hago todo lo que tenga que hacer. Le pongo el país que sea México. No la voy a hacer completa simplemente para que veas los datos que tienes que tomar en cuenta. ¿Ves? Está muy bien. Está muy baratita. Atento. ¿Qué días? Si yo le doy All Days. Me pone que yo puedo... Los días que voy a correr la oferta. Ellos me dicen que todos los días. Pero me dicen que únicamente en horario de 8 a 8. Entonces quito esto. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Todos hasta que me quede en un horario de 8 a 8. De 8 hasta las 8. Aquí todo lo demás fuera. Viene el Budget. Y Budget. Y luego vienen los Clicks. Total de Clicks Límites. Yo quiero un total de Clicks Diario de 50. ¿Por qué 50? Porque aquí me dice que mi CAP es de 50. CAP 50. Si yo me paso de esas conversiones. No me las van a pagar. Si van a ser buenas conversiones. Y la red las va a tener. Pero a mí no me van a pagar nada. Así que atento con ese tema. ¿Ves? Aquí te lo dice. Cuidado. Podemos sobrepasar el límite. Bueno. No pasa nada. Y aquí cuidado. Que también podemos sobrepasar el límite. No pasa nada. Y ya está. Y ya hago mi campaña. La guardo. Y empiezo a ejecutarla. Luego ya en Gas Movie. Me pondrán mis reportes. En la parte de reportes. Voy a ampliar un poquito más. Allí en los reportes. Me dirán. ¿Cómo van mis campañas? ¿Cómo ves? Te dan todas las facilidades. Para que tú puedas correr campañas. Te dan las creatividades. Te dan toda la información necesaria. Los CAPs. Te dan. Te dan un montón de opciones. Para que tú puedas correr las que más te gusten. En este caso. En este caso yo puse Cards. Porque a mí me gustan. Me gustan los Cards. Y puse México. Porque tengo tráfico para México. Y tengo email. Así que estas ofertas me vienen súper bien. Si tú no tienes. Pues compras. Compras el tráfico. Porque ya sabes que te dejan push. Te dejan Facebook. Te dejan diferentes cosas. Según el tipo de oferta. Si no te gusta México. Bueno. Pues lo quitas. Y haces para cualquier otro tipo de país. Mira. Hay más. No solo México. Hay un montón. Para otros países. Mira. El mini para Francia. Y paga 16. Y es un SOI. Es una pasada. Para Ecuador. 1.55. SOI. Está súper bien. Motos. Tienes ofertas para todos los. Bueno. Marketers. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo meterle gas a tus ofertas. S.P.A. Con GasMobi. Aquí abajo te dejo el enlace. Para que te puedas suscribir directamente. Y no estés buscándolo por ahí. Recuerda que tiene el soporte en español. Montonazo de ofertas. Y todas las facilidades. Para que puedas empezar a generar ingresos. Cuanto antes. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.